Hola amigos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a estar haciendo lo que sería como un curso de iniciación al tejido a dos agujas, para ello vamos a realizar hoy lo que sería el montaje de puntos, estaremos necesitando hilados de cualquier grosor, estilo, puede ser algodón, puede ser lana, puede ser macramé, no sé, el hilado que ustedes tengan a la mano y también vamos a necesitar dos agujas o palitos de tejer, en mi caso voy a utilizar de 6 milímetros, ustedes pueden utilizar el que tengan, no hay ningún problema si es más delgado, más grueso, no hay ningún problema, y también vamos a necesitar un crochet de 4.5 milímetros porque más adelante hay una técnica para montar los puntos que requiere utilizar un crochet, o como les digo, ustedes pueden utilizar el crochet que tengan a la mano, los materiales que tengan cerca, no hay ningún problema. Entonces, luego de saber cuáles son los materiales que vamos a utilizar, les explico que les voy a mostrar tres maneras de montar los puntos, hay infinidades de formas o técnicas, pero estas son las que más me gustan a mí, si ustedes tienen alguna otra técnica que nos puedan mostrar o indicar, no hay ningún problema, abajo pueden mencionar en los comentarios cuáles son las técnicas que ustedes conocen. Por otro lado, aprovecho la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Ahora sí, vamos con el paso a paso de las tres formas para montar los puntos en dos agujas. Una de las formas que más me gusta para montar los puntos a dos agujas es el siguiente, yo utilizo un método que se llama cola larga, ese es el que a mí me gusta, porque con este método yo puedo medir la cantidad de lana que necesito para poder montar mis puntos y que no me sobre ni me falte tanta lana. Entonces, lo que voy a hacer, yo lo que hago es contar los primeros 10 puntos. Por ejemplo, si necesito 50 puntos, entonces 20 puntos, un ejemplo. Entonces, yo voy a envolver mi aguja 10 veces con la lana, o sea, la lana la voy a envolver 10 veces en mi aguja, tratando de que no llegue hasta el final. ¿Por qué? Porque esta parte de la aguja tiende a ser un poco más delgada que el resto. Entonces, vamos a contar, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 y 10 puntos. Entonces, esta sería la medida de 10 puntos. Entonces, yo voy a hacer retirar esta lana de mi aguja y esta es la medida que necesito para hacer mis 10 puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si necesito 20 puntos, entonces lo voy a doblar por la mitad y ya tengo el hilado exacto para mis 20 puntos. Si necesitara más cantidad, simplemente lo que voy a doblar y a sacar. Por ejemplo, en el caso de que fueran 30, en el caso de que fueran 40, lo volvería a doblar más y así sucesivamente hasta tener la medida que necesitemos. En mi caso, porque es una muestra solamente voy a necesitar 10 para 10 puntos y voy a dejar un poquitito más para este, como un dedito más para poder este, colocar mis dedos, ¿no? Entonces, la manera de como yo lo hago es que luego que tengo la medida que necesito, simplemente voy a tomar esta lana y voy a hacer como un hoyito. Entonces, en ese hoyito yo voy a pasar mis dos dedos pulgar e índice y voy a hacer como especie de un triángulo, voy a sujetar con mis dedos inferiores, estos que están acá, voy a sujetar mi lana de manera que quede apretadita y entonces acá tengo mi triángulo, ¿no? Entonces voy a tomar mi aguja y voy a estirar de esta manera, así. Como hundirlo hacia abajo. Y luego que tengo la aguja presionando hacia mi dedo, entonces lo que voy a hacer es levantar la aguja un poquito y la voy a pasar por donde está el hilo que sujeta mi dedo pulgar. Entonces voy a ingresar por allí, así, y me voy a ir hacia donde está mi dedo índice, de esta manera, y voy a jalar esa hebra. Me regreso a mi dedo pulgar, de esta manera, suelto y ya tengo mis dos primeros puntitos. Como es la primera vez, vamos a tener dos puntitos, pero cuando volvamos a hacer el siguiente punto, solamente nos va a salir uno, fíjense. Voy a volver a repetir. Ya acá, ya tengo mi lana, mi aguja inclinado hacia abajo, lo que voy a hacer ahora es pasar por el dedo pulgar, me voy al índice, tomo la hebra del índice y me devuelvo hacia el dedo pulgar. Y aquí tendría mi siguiente punto. Lo voy a repetir de nuevo. Ya que tenemos la medida de nuestra lana, lo que vamos a hacer es un pequeño arito, así, de esta manera. introducimos nuestros dedos pulgar e índice por allí y con los dedos restantes vamos a sujetar esta parte de abajo acá. Entonces, aquí nos sigue quedando un semitriángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar en la primera vez que vamos a montar los puntos, vamos a sujetar con nuestra aguja este hilo que está acá en la parte de arriba, lo vamos a llevar hacia abajo, así. Y luego vamos a dirigirnos hacia donde está nuestro pulgar y vamos a ingresar por donde está la lana en el dedo pulgar y sin salirnos, nada más girando un poco, nos vamos a ir hacia el dedo índice, tomamos la hebra y nos devolvemos a nuestro dedo pulgar y soltamos. Eso es todo. Les repito, en la primera vez nos van a salir dos puntos, pero ya luego nos va a quedar así, la posición del triángulo, del semitriángulo. Entonces, nos vamos a dirigir a nuestro dedo pulgar, así, tomamos la hebra, ingresamos por el índice, jalamos la hebra, nos devolvemos al pulgar y jalamos. Tratando de que estos puntos corran en la aguja, como les dije, como les he dicho, creo. Entonces, ya volvemos otra vez hacia abajo, nos devolvemos hacia, nos vamos hacia el pulgar, nos devolvemos al índice, devolvemos al pulgar y soltamos. Y esto es todo lo que vamos a hacer para montar los puntos que necesitemos. En mi caso, como vamos a hacer una muestra de 10 puntos nada más para que puedan ver, cuantos llevamos acá, 2, 4, 6, 6 puntitos. Esta es la técnica que más me gusta, fue la técnica que aprendí la primera, creo que fue la que se me hizo más fácil al momento de aprender a tejer a dos agujas y fue la que más me gustó a mí. Y vean, tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntitos. Entonces tenemos acá, como recuerden que habíamos dejado una colita más o menos, un poquito larguita, no tanto, pero sí sirve para luego esconder o coser cualquier cosita. Entonces, vean cómo queda en la parte de abajo, se simula a una cadenita. Esta es la que más me gusta y la que más, con la que hago el montado de los puntos más rápidos, pero hay otras formas que también son muy fáciles que ya les voy a mostrar. Forma muy fácil para realizar lo que sería el montaje de puntos a dos agujas. Realmente este lo recomiendo mucho para las principiantes, mucho más fácil. Y sería el siguiente. Entonces vamos a hacer nuestro nudo, así, nuestro nudito corredizo o nudo deslizado. De esta manera, ajustamos, vamos a buscar nuestra aguja e insertamos en nuestra aguja. Ajustamos un poco, recuerden que no tiene que quedar tan apretado. Y simplemente viene la parte más fácil. Solamente vamos a hacer nuestro arito como que si fuéramos a hacer un nudo deslizado. Así, miren, fíjense. Entonces, introducimos y ajustamos. Nuestro nudito, introducimos y ajustamos. Nudito, introducimos y ajustamos. Este es súper fácil, vean. Introducimos y ajustamos. Introducimos y ajustamos. Y así vamos a continuar hasta tener la cantidad de puntos que deseamos. Miren, se ve bonito también. Esta es la, creo que es la más fácil de todas. La más complicada fue la, la, es la de, el cola larga, ¿no? Que dicen, ¿no? Pero esta es una de las más fáciles. Espero que esta técnica les guste y les pueda ayudar. Así que, esta sería nuestra, nuestra, nuestro montaje de puntos. Ahora vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente forma de montar los puntos, vamos a utilizar un ganchillo. En este caso, yo voy a utilizar un crochet del 4.5. Ustedes pueden utilizar el crochet o el, o que tengan a la mano, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es nuestro nudito deslizado o nudo corredizo, como le dicen, ¿no? Entonces, ya luego que tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer es una cadena. Y nos vamos a ir con la aguja y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir esta aguja que tengo en la mano izquierda en donde está el ganchillo, el arito. Y lo voy a deslizar allí. Entonces, una vez que tengo eso allí, lo que voy a hacer es pasar mi crochet y voy a tomar la lana o la hebra y la voy a regresar, pues, a la aguja. Así. Sin salirme, voy a tomar lana, voy a ajustar y colocarlo en mi gancho, en mi aguja, perdón. Con el ganchillo o el crochet voy a tomar la hebra, la voy a estirar, la voy a pasar a la aguja o al palito. Y así ya nos estaría quedando nuestra puntada. Esta es una forma muy fácil que se utiliza para las personas que saben crochet pero no tienen conocimientos en el tejido a dos agujas. Entonces, vamos a seguir repitiendo hasta que a ustedes les quede claro. Simplemente alamos, volvemos a la aguja, ajustamos, sin salir, volvemos a tomar hebra, sacamos, volvemos a la aguja. Y así tendríamos nuestra puntada. Y de esta forma vamos a seguir trabajando. Si se pueden observar, queda una línea bien bonita también. Y de esta forma van a continuar trabajando sus puntadas. Hasta obtener la cantidad de puntos que necesiten. Y bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Así que bye bye, bendiciones.